Hola Gendis, ya estamos en el segundo sorteo del canal ¿Sorteo por qué? Pues por haber superado los 1000 Pero, a ver, ¿qué digo? 1000 suscriptores Bueno, eso es lo que dije que iba a hacer, ¿no? El sorteo que iba a hacer cuando superásemos los 1000 suscriptores Pero es que, bueno, si os fijáis Vamos, en un pispás hemos pasado de los 3000 suscriptores En fin, una barbaridad No ha sido por un error del algoritmo Pero vamos, el algoritmo no debe ir muy bien Para que de buenas a primeras pasemos de 500 a 3000 Pero bueno, en fin, eso es otro tema Bueno, vamos a hacer entonces el sorteo Siguiendo un poco la idea de lo que hicimos en el sorteo anterior El sorteo de los 500 suscriptores Bien, en este caso va a haber más premios ¿Qué premios va a haber? ¿Qué es lo que voy a sortear? Bueno, voy a hacer lotes Cinco lotes de premios ¿En qué van a consistir? Primero, camiseta Camiseta personalizada de Kendi De la talla XL No sé si que es verdad Son todos de la talla XL Y todos negros No se puede elegir colores y nada XL Negros personalizados Con el solo Kendi en el corazón Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Pues un BAF o una braga También personalizada de solo Kendi También no hay colores Siempre es el mismo ¿Vale? Este ¿Vale? Hay cinco Vale, con la camiseta Cinco lotes ¿Vale? Y además Y además En el mismo lote También vais a tener Una mascarilla Una mascarilla personalizada También con solo Kendi Una mascarilla higiénica De esas que además No se caen Si te la quitas Se te quedará colgada del cuello Así ¿Vale? Y así Pues no lo perderás Ni se caerá por ahí en el suelo Ni nada de eso Oh, personalizado Todo personalizado Esto no se compra en ningún sitio Yo no regalo Yo no vendo camisetas Ni historias de estas Sino estos son regalos exclusivos El que lo tenga Que sepa Que solo otras cuatro personas Tendrán esto Porque les habrá tocado en el sorteo Y yo por supuesto Bueno Y nadie más Bueno Entonces Esos son Los cinco packs Los cinco premios Que voy a regalar O sea Que cada uno de ellos Son exactamente iguales Una camiseta Un buff Y Y la mascarilla ¿Vale? Bueno ¿Cuál va a ser El Procedimiento del sorteo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Pues ya sabéis Vamos a seguir el procedimiento Del sorteo anterior Lo que haré es Utilizar un programa ¿Vale? Que es este de aquí Que yo le pongo Que yo le pongo La dirección De uno de mis vídeos Y lo que hace este programa Es elegir Entre los comentarios Elegir pues los que yo le diga El número de los que yo le diga Y esos serán Los Los ganadores ¿Vale? ¿Y qué vídeo? ¿Los comentarios de qué vídeo? Bueno pues para eso Os puse aquí Os hice una encuesta Que eligieseis vosotros En el sorteo anterior Elegí yo el vídeo Pero en este caso Os he dicho a vosotros Que elijáis entre unos cuantos ¿No? Cuando ya pasamos De los mil De los mil suscriptores Entonces puse estos cuatro vídeos ¿Vale? Hombre rico moto pobre El de requena El de felices fiestas Y el resumen del 2021 Y bueno Ha ganado por absoluta mayoría El de hombre rico moto pobre Cosa que también era lógico ¿No? Entonces vamos a utilizar ese vídeo Para hacer el sorteo Lo pondremos aquí Y él automáticamente O aleatoriamente Elegirá los ganadores ¿Vale? Hay que decir una cosa Al igual que lo dije En el sorteo anterior Yo me comprometo A enviar estos packs Los pago yo Evidentemente Pero claro Ya estuve mirando precios Y Lo razonable es Lo asequible para mí Es poder enviarlos A península A la península ibérica Y baleares ¿Vale? Lo digo porque Hay muchos de estos comentarios Que vienen de latinoamérica ¿Vale? Y los agradezco mucho Pero Estuve mirando los precios De enviar estos packs Y tal A latinoamérica Y Es una barbaridad Es una barbaridad Algo que vale Entonces Lo que haré Es enviar estos 5 packs A los ganadores Que tengan una dirección A enviar En la península Y baleares Lo digo porque También hay Hubo un comentario De una persona Que me dijo Oye Yo soy de Argentina Pero puedes enviar A roquetas de mar Creo que me dijo Y tal A una dirección De roquetas de mar Perfecto Si alguno de vosotros Sois premiados Sois de latinoamérica Y tenéis aquí una dirección No hay ningún problema Se envía Y ya está ¿Vale? Los que no tengáis una dirección Bueno Pues haré lo siguiente Enviaré los 5 packs A gente de península A direcciones de península Y baleares Y enviaré otros 5 cartas Esto sí que puede enviar 5 cartas A personas Que también hayan sido Los 5 primeros De latinoamericanos Que hayan aparecido Y enviaré Pegatinas Sí que puedo enviar En un sobre pegatinas Que eso es relativamente Asequible ¿Vale? Entonces enviaré 5 packs de estos Y 5 cartas De De Pegatinas Bueno Vamos allá Vamos a hacer el sorteo Emocion Emocion Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que coger La dirección Del vídeo Correspondiente Que es este Hombre rico Moto pobre Vamos a ver Voy a coger la dirección La url La tengo Vale Y me vengo aquí A la página Esta de aquí Y Aquí Pongo la dirección Muy bien Vale Cargo los comentarios Muy bien Este es el vídeo Vale Hubo 1033 comentarios O por lo menos A fecha de hoy Que hoy es martes 11 De enero 1033 comentarios De 435 comentaristas Distintos Entonces ¿Cuántos premios voy a elegir? Voy a elegir 5 5 premios Y claro Evidentemente Tengo que poner Un número de suplentes Porque igual De esos 5 premios No todos son de Península y Baleares Entonces pondré Pues yo que sé ¿Qué pongo? 10 15 Pondré 15 15 suplentes De forma que Entonces repito Al final De esas 20 personas Van a ir por prioridad Las 5 primeras direcciones De Península y Baleares Esas se llevarán Los packs Y los 5 Que no sean de Península y Baleares Se llevarán las pegatinas En una carta ¿Vale? Entonces No sé de dónde es Habrá que verlo luego Muntime Se lleva un pack O el siguiente Nora Vanega ¿Vale? También se lleva otra Valdó Coy Otra que se lleva Otro que se lleva Wilson D.F No sé de dónde será Wilson O Roberto Serrano También ¿Vale? Y Enero 83 Abril 58 ¿Vale? Mira Saludos desde Valencia Ah bueno Este es suplente Ya es suplente Pero bueno Ya veremos Si alguno de los 5 primeros ganadores Resulta que no es De Península No tiene una dirección De Península y Baleares Pues el primer suplente Pam Se llevará ese pack ¿Vale? Bueno Y el siguiente Suplente es Pepeto Alejandro Martín ¿Vale? Todos estos Que los pondré En la descripción Mira Suplente 9 Raúl Flores Le va a dar algo Es el suplente 9 Bueno Que siempre estaba ahí A ver si le tocaba algo Vale Lucas Turri Pau Pérez Matoldo Beniamador Juan J Enric Galdámez Bueno Pues los pondré En la descripción Y que es lo que tenéis Que hacer para recibir Los premios Los 5 packs O las 5 cartas Con las pegatinas Bueno Pues lo que tenéis Que hacer Es Mandarme Un correo A soloquendi Arroba Gemail Punto com Diciendo Bueno Pues yo soy Tal Tal usuario Y esta es mi dirección ¿Vale? Entonces yo Ya veré Si corresponde Un pack De estos Y lo enviaré A esa dirección O corresponderá Unas pegatinas ¿Vale? Entonces recuerdo 5 packs Y 5 cartas De pegatinas Esto es lo que enviaré A los 5 primeros Que aparezcan En esa lista Y que me envíen A mi los datos Porque puede ser Que muchos de estos usuarios Pues hicieron un comentario Y desaparecieron ¿No? Entonces igual Ni se enteren De que les ha tocado Bueno Pues si En una semana Una semana Os voy a dar de plaza Desde que sale el vídeo Si en esa semana Los 10 Que me envíen La dirección Los 10 que me envíen La dirección 5 en Península Baleares 5 fuera Esos son los que recibirán El premio ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se me olvide nada Bueno Pues creo que Nada más Bueno No os preocupéis Como siempre digo Habrá más sorteos Ahora bien ¿Cuál será el siguiente sorteo? Pues a este paso Tendrá que ser El de 10.000 Suscriptores No sé si llegaremos Algún día Pero bueno Y si no Oye Si hay que inventarse Un sorteo Por ahí en medio Pues se inventa Y ya está Que no pasa nada No pasa nada Bueno Pues enhorabuena A los premiados Yo creo que no se me olvida nada Y si se me olvida algo Pues bueno En el vídeo de la descripción Lo pondré Acordaos Enviar En las direcciones A En las direcciones postales Donde enviar todo esto A Solokendy Arroba Gemail Punto com No os preocupéis Por los datos Vuestros datos personales De direcciones Porque a ver En fin Esto es un sorteo Entre vosotros y yo Y aquí quedará Yo estos datos No se los entrego A nadie Absolutamente Nada Ni se utilizan Por terceros Ni nada De nada Serán para el sorteo Y se borrarán Y ya está Vale Entonces por eso No os preocupéis Bueno pues Eso ha sido El sorteo por hoy Enhorabuena a los premiados Repito Y bueno Anima a los demás Que Habrá Habrá más sorteos Hasta luego ¿Qué me dís? ¿Qué me dís?